La explanada del aparcamiento situado entre las oficinas municipales de San Fernando y el centro de estancias diurnas de Maspalomas se convertirá el próximo viernes 7 de abril en una gran plataforma de salud preventiva e informativa para los ciudadanos. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, presentó esta jornada junto al concejal de Sanidad y Salud Pública, José Francisco Pérez López, el director del Servicio de Urgencias Canario, Luis Cabrera y el gerente de Hospitales San Roque, Sebastián Sansó. Realizaremos controles de cálculo de riesgo cardiovascular, habrá por ejemplo también la detección de problemas auditivos a cargo del autorrino facultativo de Hospitales San Roque o la realización de espirometrías controladas y dirigidas por un neumólogo especialista. Asimismo, estaremos con dos stands informativos donde daremos charlas referentes a nutrición responsable. Vamos a participar en estas jornadas con nuestros medios, vamos a traer vehículos de intervención rápida, dos, ambulancias y personal con experiencia. Esperamos que conozcan nuestros medios, que se incentive a cuidar la salud, que yo creo que es un tema muy importante y sobre todo lo que es la medicina preventiva. Queremos hacer una especie de ITV, por llamarlo de una forma coloquial, donde los vecinos y los participantes que acudan a este evento, que aquí les animo a que vengan a todos los vecinos, pues vayan pasando y se vayan haciendo diferentes pruebas diagnósticas, pruebas, digamos, rutinarias en los centros sanitarios, pero que muchas poblaciones que por desconocimiento no acuden, pues somos capaces en estos actos de detectar. Pero en definitiva lo que tratamos es de informar y sensibilizar a la población para que mejore su calidad de vida en el futuro. La aspiración expresada por el Concejal de Sanidad es la de consolidar este evento ante la posibilidad de convertirla en una feria de salud.